jajajajajaja No, güey, es que ya ves que la pistolita que traigo. ¿Cuál pistolita? La que viene como la del mariachi, la película de mariachi. Ah, ya. Es fundita de guitarra. Ajá. Me hicieron la vida como de, ¿qué? ¿Esto qué? Y ya la... Es droga, ¿no? Y así, pinche instrumento tecnológico así, cabrón, ¿no? Así que es, güey. O sea, sí ya la abriste, pero ¿qué, qué es? ¿Qué es? Es una cámara, es pendiente. Ah, no hay problema, ya, güey. Jajajaja. Jajajaja. Pinch apaches, cabrón. No más, no más no saben qué son las cosas. Pero bueno, vamos a buscar nuestra sala, güeyito. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos una hora libre, güey. Dicen que aquí en el aeropuerto están las mejores atiquitas. Hay uno de masajes chinos, güey, acá, ¿no será ahí? Sí, pero... Hay un masaje chino, güey, acá. Pocos conocen ese dato del aeropuerto. Sí, la verdad, sí, sí. Bueno, vamos a probar. Cris, es broma. No es cierto. Es broma. No mames, claro que no, güey. Tú sabes que no. Tú sabes que no, güey. Bueno, mis papus, ya estamos en el avión. Ya llegó la señorita Bonilla, que está allá. Miren, ni se acaba de levantar. Ya nos vamos a Los Ángeles, mis chavos. La buena noticia es que vamos a llegar a las 9 de la mañana. Ojalá podamos entrar al hotel y dormir un ratito, por favor. Nomás hemos dormido 3 horas. Y ya de ahí, ahora sí, a probar videojuegos al E3. Uy, unos cuantos cuerpos. Miren, papus, ya llegamos a Los Ángeles y miren al güero. Ese señor que llegó ahí, llegó a pedirle su teléfono prestado. Y le dijo, oye, ¿me puedes pasar el teléfono para hacer una llamada? Y ahora ya le está vendiendo, creo que a Bon, güey. Y que le dijo, no, yo vendo a Bon, güey. Cuando necesites algún producto para tu novia, anota mi teléfono. Y ya le está pidiendo que anote el teléfono. Qué feo es cuando no puedes decir que no, güey, porque te da pena, ¿no? Y miren, ahí está plática y plática, güey. Qué pendejo. Y bueno, pues, ya llegamos al E3. Y hay un poquito de gente. Yo esperaría, ¿verdad? Que como somos invitados de Activision, no tengamos que hacer toda esta línea, güey. Ojalá. Y si no, pues ya nos chingamos, güey. Como es abierto al público, pues hay un chingo de banda, güey. ¿No? Que viene aquí. ¿Nosotros vamos a hacer esta fila? No. Nada. Nada, ya. Ya ven lo bueno de venir con gente pudiente. Nos salvamos. Y miren, mis papus, ya tenemos nuestro badge para entrar. Ahí dice mi nombre, la empresa con la que venimos, Activision. Ahorita ya con este ya podemos entrar. Nos vamos a colgar. No lo vean, qué bonito de Mario. Te lo regalan, ¿no? For free. Las pocas cosas son for free aquí en Estados Unidos. Y ahora sí, papá. Vámonos, recio. Y bueno, papus, miren. Ya llegamos al E3. Por fin. Espérate, creo que aquí vamos a entrar la poderosa. Vamos a pasar por aquí. Multipase. Lilo, da las multipase. ¿Aplicaste las de multipase? Multipase. Multipase. Bueno, ya nos saltamos toda la línea, güey. Es lo bueno de venir con la pura banda. Y hemos llegado al E3. Por fin, miren. Y luego, luego, tenemos aquí instalado el Call of Duty World War II. Señores, señores. Tenemos aquí el boot Xbox, Forza. El boot Activision. Entonces, este, puta madre. Yo quiero jugar a esta madre, güey. Please. Y bueno, papus. Esta es una zona... Te crees muy verga porque tienes pila, ¿no, pendejo? Te crees muy pinche verga. A un estúpido se le olvidó la batería de su cámara. El único que hace es el idiota y se le olvida, güey. Pero bueno, ya subimos en una zona que es como restringida solamente para la gente que es invitada de Activision. Y ahí vienen, hay comidita, ahí hay ensaladitas. Que vamos a comer ensalada, por supuesto. Claro. Hay jugo y todo. Nos dijeron que podemos comer todo lo que queramos a la hora que queramos. Como esta, cómetela. Ya le babí el dedo al pendejo, güey, se le quita. Ahora me voy a meter en la cola. ¿Cómo el video, güey? ¿Ya viste el video ese? Ah, sí, el de... No mames. Un güey se la mete en la cola y luego... ¿Habes visto todo ese video? El que bosté está, güey. No, no, no. Es un güey que, ¿les has de cuenta? Se lo babea todo el dedo, así está. Se lo babea todo el dedo. Y se lo mete en la cola, güey. No mames. Y luego de que se lo mete en la cola, se lo mete en la boca al otro, güey. Ah, no mames. Se apuntó, estamos nosotros tres. Era lo que iba a decir. Ahora, ¿quién serías tú? No te cuenta. El de la cola es este, güey. No, no, no. Se apuntó, somos nosotros tres. Ajá. Y yo me chupo el dedo. Ajá. Se lo meto en la cola al viene. Y te lo pone en la boca a ti, güey. A ver, que la banda diga, ¿qué me dirían, güey? ¿Dedo en la cola o dedo con cola en la boca, güey? ¿Qué escogerías ser tú, güey? Si te toca escoger de vida o muerte, güey. ¿Qué escogerías ser tú? ¿El de la cola, el de la boca o el del dedo, güey? No, el del dedo, güey. ¿Pero en dónde, güey? ¿La cola o la boca? No, o sea, el que mete el dedo, güey. Sí, el del dedo, güey. Pero si no quedaran más que la cola o la boca, güey. Ajá, el dedo ya lo tengo yo, güey. ¿Qué prefieres, güey? ¿Cola o boca, güey? No, pues... Verga, güey. No, prefiero... Ay, no sé qué prefiero, güey. Los dos chiquen a su madre para no andar decidiendo, güey. Bueno, pues al señor le gusta chupar otros culos. Ya lo sabemos ahora. A ver, güey. Voy a comer provecho. Provecho, provecho. Miren, aquí está el nuevo Assassin's Creed Origins. Ahí se puede ver cómo lo están viendo en el E3. Y es justamente lo que está pasando aquí en vivo, miren. Están explicando cosas del juego, etcétera, etcétera. Pero bueno, les digo, estamos en el Assassin's Creed aquí en el boot de Ubisoft. The Crew 2. Mario and Rabbids. Pero bueno, ahorita vamos a dar una vuelta a ver qué más nos encontramos por acá. Está bien loco el evento, güey. Y miren, papus, de este lado tenemos el boot de Twitch. Es Twitch Prime Partner Lounge, dice ahí. Presented by Bargrounds. Ok, no sé cómo nos podríamos identificar para poder entrar aquí de que somos partners de Twitch. Pero al parecer es para partners solamente. Ok, pues aquí está el boot de Twitch. Y bueno, mis papos, miren, aquí está el stream de Twitch. Como pueden ver, no le pide absolutamente nada a un set de televisión. Y todo se hace con profesionalismo. Para que lo vean ustedes en sus casas. Por internet, ¿no? Es la única diferencia. Pero el profesionalismo con el que se hacen las cosas es igual al de la televisión. Con la excepción de que aquí tú lo ves en tu teléfono, en internet. Y no te cuesta nada, ¿no? A menos que tú quieras hacer eso. Pero bueno, aquí andamos todavía. Bueno, vamos, me dieron esta tarjetita ahorita. Esta tarjetita es de Destiny 2. Aquí vienen los controles que son los de siempre, ¿no? Cambiar de arma, recargar, etcétera, etcétera, etcétera. Miren, el tarado del güero va a jugar junto conmigo Destiny 2, señores y señores. Aquí tenemos el control. Nuestros headsets de Turtle Beach. Y ya nos dieron playerita, ¿ah? Otra playerita de Destiny, miren. Qué bonito es lo bonito. Y vamos a darle al Destiny 2 que dicen que está muy bueno. Ahorita les digo. Hey, papus, miren. ¿Y quién cree que nos tocó al lado? Este señor que ven aquí es Big Show. Es una madre sototota, güey. No mames, está gigante, güey. Vean el tamaño de sus manos, güey. Está cabrón. Estamos en este juego nuevo que se llama Skull and Bones. Es un juego que sacaron de piratas que no les puedo grabar el juego. Pero bueno, lo vamos a probar a ver qué tal está. Existen tres tipos. Una fragata que es como de defensa. Bueno, el otro dice Brigantine y el otro dice Slope of War. Así que vamos a probarlos. Son tres tipos diferentes de barcos los que hay disponibles. Vamos a jugarlo y ya les contaré qué tal está este juego de barcos piratas que va a salir de Ubisoft. A mí me gustan mucho los juegos de piratas. Pirata, como tu película. Las películas piratas se ven mal, pero tú como papá te ves mucho peor. ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? Pero bueno, papus, ya estuvimos jugando un ratito aquí en el stand de Ubisoft. Probamos el nuevo Far Cry. Probamos el Assassin's Creed Origins. Probamos el Destiny 2. Uno que se llama Skull Bones, que es de piratas. Muy bueno, güey. Me gustó mucho. Miren, aquí tenemos un poquito de Call of Duty. De hecho, está un gameplay con el Sniper. Una Bones Invery ahí. Miren, aquí está el stand de Xbox. Tienen un simulador de Forza. Por ahí. Y ya nos vamos ahorita en este momento. Estamos muy puteados. Ya terminamos las actividades que teníamos que hacer. Mañana vamos a venir otro rato. Y el jueves vamos a venir otro rato. Así que ahorita los veo, mis chavos. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Hola! ¡Hola! Mira, secretario. ¿Qué es esto, güey? ¿Qué es esto, güey? ¡Ah, no, no, no! ¡Oh, está vergón! ¡Ah, no, no, no! ¡Lol está ahí chido, güey! ¡Bruh! ¡Ese pinche filtráfano se está tapando de algo emocionante! ¡Compromiso! ¡Compromiso, por favor! ¡Compromiso, don niño! ¡Compromiso! ¡Oh, está bueno! ¡Oh, está bueno! O sea, no son como que un equipo que unipayá, güey. Están mezcladones, güey. ¡No volquil, piches! Creo que le quiero agarrar las nalgas aquí, güey. Me está agarrando las tortas a Kimberly.